Hola chicos soy La Roca y me gustaría que le dejen su like a este video O les iré a jalar las patas en la noche Quedan advertidos We all know the best MC It's M to the B It's M to the B It's M M M M M to the B It's M to the B It's M to the B Bang Te Amo Bofe Te Amo Bofe The B The B The B O The B ¡Gracias!